Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a hablar sobre el segundo quinto en este video y antes les voy a explicar qué es el segundo quinto, ¿ok? Tenemos la escala de Do mayor referente a Do mayor donde Do es el primero, Re es el segundo el tercero es Mi, Fa es el cuarto, Sol es el quinto, La el sexto, Si el séptimo y la octava que es el Do Bueno, de todos estos grados vamos a tocar solamente el segundo y el quinto siempre para ir, para volver al primero, ¿ok? Segundo, quinto, del primero Bueno, si nos vamos a una otra tonalidad haremos lo mismo, ¿ok? Solo que sería así, el segundo sería una triada menor hablando de triadas, ¿ok? El quinto sería el Sol mayor y el primero sería el Do mayor Si hablamos de tétrades o cuatriadas sería así Lo vamos a tocar de esta manera donde tenemos este padrón aquí, por ejemplo el segundo va a iniciar siempre con esta estructura tercera, quinta, séptima menor y novena ¿ok? tercera menor, quinta justa, séptima menor y la novena El quinto, séptima menor, novena, tercera mayor, quinta justa y el primero tercera mayor, quinta justa, séptima mayor y novena, ¿ok? Siempre este padrón ¿ok? Existen también las inversiones de estos ejercicios que veremos más adelante Ahora nos vamos a concentrarnos y aprender esto y transportarlo a cualquier otro tono Segundo quinto de Sol La menor Re mayor y Sol Segundo quinto de La que es el Si el Mi y el La Y así con cada uno Segundo quinto de Fa sostenido Segundo quinto de Sol sostenido Segundo quinto de Mi mayor, por ejemplo Segundo quinto de Re mayor Y así ustedes lo van, lo van tocando Es un ejercicio muy bonito Observen que tiene una sonoridad muy buena También sirve como una excelente herramienta para utilizarlo en modulaciones Bueno, que lo disfruten Los invito a mi canal Inscríbete Y bueno, practícalo Dale, chao, chao